¡Hola que machitas! Bueno, hoy les traigo un invento Así que bueno, voy a empezar con la paleta de Beauty Glasset Y voy a estar tomando esta sombra anaranjadita como sombra de transición Agarren una brocha peludita, bastante esta de aquí es la de The Color La colección de Galaxia... Galaxia, si no me equivoco, sí Luego estaré colocando esta sombra negra de la paleta de Beauty Glasset Y la voy a estar colocando con una brocha pequeña en toda la cuenca Poco a poco y difuminándolo muy bien Aquí abajito en la cajita de información estoy dejando las tiendas de Beauty Glasset, de Lansi Y bueno, las paletas están económicas y pigmentan a mí, la verdad, les recomiendo mucho estas paletas Bueno, a mí me gusta bastante la pigmentación y bueno, es fácil de manejar La cosa es solamente agarrar la maña al difuminado Luego voy a regresar con la brocha que estuve poniendo en la sombra de transición Y voy a dar unas pasaditas difuminándolo todo Voy a coger un corrector líquido para hacer el corte Si les suda mucho el ojo, agárrense un corrector que sea mate Y bueno, pues los que no tienen, no les sude el ojo, pues pueden agarrar cualquier corrector La cosa es que hasta con una base pueden hacer el corte Una base que sea bien espesita Y bueno, también les va a salir muy bonito La cosa es tener paciencia y coger una brocha plana y sintética Esta de aquí es la de la marca DoColor Voy a estar utilizando esta sombra clara mate Y voy a estar sellándolo, bueno, como sellando toda la parte del comienzo Con una brocha plana y sintética Poquito a poquito, a toquecitos, pongan la sombra blanca mate Ahora van a tomar una sombra que tiene un poquito de brillo, la verdad Y lo van a poner encima de la sombra blanca Ahora voy a utilizar esta sombra que llega a ser más como rojo Y lo voy a colocar casi al final de mi ojo Con otra brocha plana y sintética Para, ya saben, yo utilizo mucho las brochas planas y sintéticas Y bueno, de ahí lo difuminan poco a poco Y lo van poniendo cada vez más, más a toquecitos Para que el color se vea más vivo y pues más pigmentado también Y bueno, se nota más bonito, o sea, más pronunciada la sombra La paleta de Beauty Glasses voy a utilizar este glitter de aquí Es un... Ay, cómo le... No llega a ser blanco Bueno, ahí ya ustedes vean el color Ese color que estoy poniendo Lo voy a poner con el dedo para que hacía toquecitos Luego voy a agarrar una brochita para colocarlo lo que faltó encima, más o menos Y luego voy a estar tomando esta sombra negra, mate Y voy a estar colocándolo al final Voy a estar poniendo como profundidad Y vayan difuminando poco a poco Estoy utilizando una brocha como para difuminar la parte del... De... De transición Pero lo voy a poner para difuminar la parte de profundidad Luego voy a pasar con una toallita desmaquillante a limpiar toda esta parte Y pues para que quede más bonito Así que limpian a los lados Agárranse un corrector o una base líquida con una brocha plana y sintética Y van a empezar a hacer como si... Bueno, como un delineado Con corrector Así que tengan mucho cuidado y mucha paciencia para esto Voy a utilizar otra paleta de piel Beauty Glacity Voy a estar utilizando esa sombra blanca Y lo voy a poner así a toquecitos En la parte que puse... Bueno, que hice como si fuese un delineado Bueno, ahora sí se agarra un delineador Que sea de punta, flexible Y que sea plumón Porque si lo hacen con delineador líquido Va a mancharse todo Y van a ser un cochinero Así que mejor agárrense un plumón Que va a ser mucho más fácil Así que ahí tienen que tener mucho cuidado Y mucha paciencia Y mucho pulso Y una tranquilidad enorme para hacer esto Así que bueno Van a hacer el delineado ahí Como un triangulito alargadito Bueno, ahora toca el turno de poner las pestañas perronas Estoy utilizando la 6D60 Aquí abajito en la cajita de información Les estaré dejando el link Y los códigos de descuento y todo Bueno, de ahí voy a estar tomando esta sombra roja Y lo voy a estar poniendo en la parte inferior de mi ojo Luego voy a tomar la sombra negra mate Y voy a dar un poquito de profundidad en la parte inferior Ahí agárrense una brocha más pequeña para hacerlo Para que así puedan separar entre el rojo y el negro Y no se vea como que todo junto Luego en esta parte estoy poniendo un iluminador De la paleta de Anastasia Uno que tiene como un toquecito moradito Y lo voy a estar poniendo en el lagrimal Bueno, casi en la parte de abajo Y bueno, ya por último Ahí se pone la máscara de pestañas Yo me pongo mil capas Porque no tengo Y para que se noten Tengo que poner muchas capas Luego me voy a quitar el polvo Que bueno, estaba cocinándose ahí Para que me cubra bien las ojeras Se quitan bien el polvo Y ahora sí a contornearse Estaré utilizando este color de aquí El más bajito Y pues con una brocha de The Color La que ya saben ustedes La que me gusta La más pequeña Y voy a pasar a hacer su carita pescadito Y hacer su contorno Luego como iluminador Estaré utilizando la de la paleta de Anastasia Como un amarillito Ahí se lo ponen encima de los pómulos En la nariz Y un poquito encima de los labios Bueno, aquí muchachitas Espero les haya gustado este maquillaje Les estoy dejando dos opciones de labiales Uno fuerte y otro clarito Así que ustedes ya decida con cuál se quedan Les mando muchos besos Y muchas bendiciones Y ya nos vemos hasta un próximo video Y muchas gracias por quedarte a ver Hasta este punto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!